Apenas soy consciente del paso del tiempo, que en el reloj avanza sin parar. Sus tres manillas son mis tres parcas, no pretendas que tengan piedad. Si vuelvo a nacer, lo volveré a hacer, que otra vez vuelvan a condenarme. Mi último suspiro, pensaré en ti. Extraña noche fría dentro del verano, cerca del lugar donde yo crecí. No pude alcanzar mi arma preso por la Guardia Civil. Siempre supimos que iba a llegar, ese momento en que toca pagar. El precio que aceptamos por luchar, militante de la libertad. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Oh, oh, oh. Oh, 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 oh. Te retengo en mi mente, sonriendo al atardecer Con el fusil en la mano, esperando el amanecer Siempre supimos que iba a llegar, ese momento en que toca apagar El precio que aceptamos por luchar, militante de la libertad Oh, 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 oh Están de frente, detrás la pared, no acepto la venda, no tengo miedo a ver A los que mi vida me van a quitar, mi cuerpo se hará polvo, pero yo seré inmortal Siempre supimos que iba a llegar, ese momento en que toca apagar El precio que aceptamos por luchar, militante de la libertad Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh